¿Está bien? Bien, bien. ¿Qué haces? Es que quiero enseñarle a... Por favor, vamos a ver. ...a este señor, como lleva tantas semanas buscando a... a CR7 para decirle... ¿CR7? ...que está todavía volando por los cielos de París. ¡Ah! Dando el mejor cabezazo de los últimos 10 años de la Champions. Batiendo y callando a los de las bengalas. Al mundo entero. CR7. Mira qué bonita. ¿Ha visto cómo marca los tiempos? Precioso. Como Santillana. Abajo. Te, 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 te aladró a ese balón. ¿CR7? Mira, CR7. Aquí lo tienes. ¿Dónde está el CR7, Pedro? Búscale por la Torre Icerca. Está por el... Por cierto, he recogido el quinto balón de oro. Es que lo de París es lo suyo. Por favor, Tomás. Por favor, amiga. Bien. La foto es muy bonita, por cierto. Los compañeros de la... Es que es preciosa. Te gusta la tí. Porque está con el... No, no, no. Está con uno de las bengalas y es precioso. El portero, un momento después, porque no se mata con el postre. Le pega un pechazo a... CR7. ¡Venga, Tomás! CR7. Venga, vamos allá. ¿Dónde está? ¿Dónde está?